¡Ay, que tienes madre querida, virgen del pilar que tienes, ay, que tienes madre! ¡Ay, que tienes madre! ¡Ay, que tienes madre! Gracias. 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 ¿Qué ha visto? Los garbantes estaban bien buenos. Lo estoy sacando con foto solo para que sea guapa y eso. Ahí, bien. Con avioncito y todo. Muy bien. No, perdón. Sí, porque los garbantes están por ahí. Sí, los garbantes están por ahí. Sí, sí, porque... ¡Tachú, tachú! ¡Tachú, tachú, tachú, tachú! ¡Mira, qué peinita! ¡Mira, qué peinita! ¡Mira, viene! Si te gusta que te mamamos aquí otro, me voy a cerrar un poco más. El producto es aquí. ¡Aquí, toma! ¡No, pon! ¡Sí, se te va! No, pues no, vamos a ver. ¡Chirulo, mire! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que hacer el nudo bonito. Pero que el nudo bonito... ¡Ay, de mí, a bonito! que chorrete, que chorrete ya está que chorrete, que chorrete, que chorrete, que chorrete. ¿Qué ha pasado? Soy de Aragón, soy de España Soy de Aragón, soy de España Soy de la tierra del hombre Que nunca miente ni engaña Que nunca miente ni engaña Yo soy nacida y no lo ve Aragón, soy de España Y ahora me perdí la gente A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Cuando pasó por la Virgen Siempre le reí Siempre le reí Toda sale el pez En las rejas de rodillas ¿Cómo me enseñó mi madre? ¿Cómo me enseñó mi madre? Cuando pasó, cuando pasó por la Virgen Soy de Aragón, la tierra noble La de los claros torrentes Con sus hembras sonrientes Y sus mocos como el roble Orgullosos y valientes Verde el llanura lagonesa Que el Ebro riega su paso Convirtiendo el prado en raso Y después de voto besa A la Virgen del Pilar Soy de Aragón Del crisol de la raza de España Y en mi pasión Pongo el fuego que quema mi entraña No hay ocasión Que a mi patria bendita no alabe Soy de Aragón Donde es sangre y es luz La canción En mi tierra no se sabe de mentiras ni traición Soy de Aragón Soy de Aragón Cuando quiera Aquí sale Juli, espera Aquí sale Juli, espera ¿Aragón? Aquí sale Juli, espera ¡Aragón conmigo! ¡Se pone la tira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aragón conmigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey quién es de este porrón! ¿Qué es la Danila? ¿Qué es la Danila? En el sitio de... ...delana que es, ¿no? Díganme hasta luego. Perdón. Nada. ¡Vale! Es un bar. No, no, no. ¡Gracias! ¡Si, no, no! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ajé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Mamá! 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 ¡Gracias!